Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder Ya no duermo, ya no duermo Por culpa de tus ojos y de tus curvas mujer Estoy enfermo de amor, no sé qué hacer She a serial killer in a black dress She got me burning up hot from a hot mess You all gotta know, no, no Yeah, my heart is saying go, go, go Por pura curiosidad, cuando la luz se apagó Yo me acercé a darte un beso y a ti te gustó Por pura curiosidad, así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemo Con este aguacero Deja que caiga la lluvia en mi cielo No one ever felt excited The day we met you electrify me What do I gotta do to make you mine? And now I'm losing track of time Yo que andaba aburrido Ahora contigo todo es divertido Ya no pregunto qué día soy No miro ni el reloj She a serial killer in a black dress She got me burning up hot from a hot mess You all gotta know, no, no Yeah, my heart is saying go, go, go Y ese vestido negro que te pones tú Me tiene analizándote de norte a sur Voy por la carretera de tus calderas Toda la noche entera Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acercé a la que un beso Y a ti te gustó Por pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Que caiga la lluvia Estoy que me quemó Con este aguacero Que caiga la lluvia a mi cielo Por pura curiosidad Cuando la luz se apagó Yo me acercé a darte un beso Y a ti te gustó Con pura curiosidad Así fue que nos pasó Y aquí me tienes buscando un lugar parado Con este aguacero Lo que andaba aburrido Con este aguacero Y ahora contigo todo es divertido Con este aguacero Deja que caiga la lluvia a mi cielo